Y buenas a todos chavos, ya estamos en un nuevo video para el canal y en esta ocasión vamos a ver un poco lo que es la nueva carrera Grand Prix o el maratón como le están llamando, es un formato parecido a lo que tuvimos ya con el monstruo pasado, el cual pues se pudo conseguir si no me equivoco al 120 pero costó bastante y es porque tenía varias habilidades ya de categoría 4 al igual que nuevas pasivas y status casters, si no me equivoco son 5 lo que tuvo Lord Pumpuset que es el último monstruo que salió, entonces teniendo la referencia, el monstruo que va a salir en esta carrera es este que tenemos aquí, es como una medusa robótica, supongo que va a ser de magia, aunque es robótica yo creo que va a ser de magia en vez de metal porque de metal sinceramente ya tenemos muchísimos monstruos que han salido en carrera y yo creo que este monstruo va a ser un controller support o al menos eso es lo que espero a ver, los ataques todavía no los tenemos pero a mi parecer como les digo yo creo que va a ser un controller bastante bueno, ahorita estoy ya en otro clan, ya me salí de mi clan de suscriptores porque al final pues no me daba para gestionarlo sinceramente no me daba y ya mucha gente no estaba haciendo sus ataques, yo me estaba trazando muchísimo en fichas, entonces dije no, o sea voy a pasar, me regreso al clan donde estaba y listo y así aprovecho también para poder hacer esta carrera y pues a lo mejor gastarme unas 500 gemas y llevarme al monstruo mínimo al 115 y ya por mucho al 120 le voy a tratar de echar ganas en esta carrera porque si que me gustaría llevármelo al 120 ya que pues como les digo el formato al final hay que dar muchísimas vueltas para poderte llevar a este monstruo, si no me equivoco son 75 vueltas para podértelo llevar al 120 obviamente hay que echar mucho esfuerzo, hay que echar manos de la actividad y de las gemas entonces bueno, el clan donde yo estoy se llama los Red Bulls, así que gente que se quiera unir, si hay espacio en algún momento lo puede hacer recuerden hay que tener gemas para la carrera y ser activos, así que bueno, pues como les digo próxima carrera es acabando lo que es el evento de Wicca, que yo en lo particular voy a subir mi progreso en el laberinto porque ya hace mucho que no subo video dentro del juego o sea simplemente me he dedicado a subir las noticias futuras pero tampoco he tenido mucho tiempo, así que bueno, pues sin más que decir hasta aquí voy a dejar el video cuando haya más información sobre la carrera, que de hecho si hay, denme un momento en lo que enseño la imagen de la isla bueno, pues aquí tenemos la imagen de lo que es el formato o más bien de la imagen que va a tener lo que es la pantalla al momento de entrar a la Team Race como ven, pues es algo típico donde es un círculo, vamos a ir recorriendo nodos en la cual pues vamos a ir dando vueltas poco a poco y a ver, esto que ponen aquí, pues es la islita, esto va a ser la isla, así que hay que tenerlo muy muy en cuenta porque a mí en lo particular me parece que este formato es bastante... a ver, es pay to win, sí, pero el premio la verdad es que vale la pena entonces pues hay que esperar a ver qué es lo que nos van a dar en esta Team Race con el monstruo, como les digo es un monstruo robótico de medusa, yo creo que va a venir con el elemento magia, así que bueno, pues gente que le haga falta pues bueno, pues ahí lo tenemos, así que bueno, sin más que decir, espero les haya gustado este video ya saben, hay que seguirse suscribiendo al canal, hay que seguir compartiendo todos los videos y activen la campana, que eso es lo más importante, hasta luego, adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!